Música Me arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un pari a que el destino se despeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, pues abajo en mi rodada las ilusiones pasadas no las puedo arrancar El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón Ahora triste la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía Por aquellos otros frutos yo habría dado siempre más Pero para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, pues abajo en mi rodada las ilusiones pasadas no las puedo arrancar El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que ni cuando volverá